El día que el teatro cubano se comprometió con la patria. Desde escenario se exclamó, ¡Viva la tierra que produce la caña! La respuesta del público no se hizo esperar. ¡Viva Céspedes! ¡Viva Cuba Libre! Fueron las exclamaciones de los independentistas que ocupaban la sala. Con los sucesos en el Teatro Villanueva, el teatro cubano se comprometió para siempre con el destino de la nación y la escena teatral de vino arma del proceso revolucionario cubano, a la vez que comienza a aflorar su significación social.